Música Amigos de Lucha Libre entre nosotros, muy buenas tardes Estamos esta vez con los Rey Gato, Rey Gato Junior y Rey Gato Señor ¿Cómo se encuentran profesor? ¿Cómo te encuentras Rey Gato Junior? Pues un gusto tenerlos aquí en esta gran visita y pues verlos juntos es un gran lujo, un gran gusto Bueno antes que nada pues gracias por el espacio y pues lo único que les puedo decir es que estamos muy contentos de estar aquí con ustedes Sabemos que es un lugar que va empezando pero pues yo creo que ustedes se dieron cuenta que nosotros venimos a cumplir como en cualquier arena Así es como lo comenta mi señor padre, venimos a entregarlo todo, venimos a darlo lo mejor de nosotros En cada arena que nos presentemos así va a ser, siempre dejar lo mejor de nosotros para que esta gente se vaya contenta ¿Qué viene para Rey Gato y Rey Gato Junior más adelante? Pues ahorita digo aprovechando el espacio, yo realmente estoy un poco inactivo pero el que va a seguir con el nombre que va a seguir yo creo que poniéndolo en alto va a ser Rey Gato Junior Donde quiera que lo vean programado tengan la seguridad de que él va a dar el 100% en cada presentación que él tenga En cuanto a mí pues esperaré, tengo fechas digamos esporádicas pero para febrero nuevamente ya me voy para Japón Entonces ahorita yo creo que las presentaciones que haya aquí en todo lo que se pueda en México pues a echarle todas las ganas que se pueda Un gran legado, un gran compromiso portar este nombre Así es como tú lo dices, es un honor, un gran peso pero con trabajo y con gran esfuerzo voy a demostrar que por algo lo tengo y por algo me lo gané Pues ahí están señores y señores de Lucha Libre entre nosotros, las palabras de Rey Gato y Rey Gato Junior, muchas gracias a los dos y pues nos vemos la próxima que estén aquí presentes No pues muchas gracias a todos ustedes por el espacio, gracias por cubrir este tipo de eventos que mucha gente no se da cuenta que en estos lugares es donde luego se ven mejores luchas Pues gracias nuevamente, esperemos pronto estar de regreso, un abrazo y a todos los compañeros que nos ven, pues muchas gracias Así es, gracias a toda la gente, gracias a ustedes y gracias a estas arenas por seguirnos y seguir apoyando el deporte mexicano que es la Lucha Libre Muchas gracias, continuamos amigos